Y ustedes ven los números del teléfono, ¿qué pregunta vamos a hacer? Y el que quiera dar su opinión puede darla. ¿Qué usted considera, el gobierno va bien o va mal? Y lo digo porque el Banco Central y los organismos internacionales están diciendo que la economía de la República Dominicana está sólida, que se ha producido un crecimiento sólido y que ese crecimiento ahora está sobre los 5.% que es, para cómo está la situación en el mundo, realmente es un crecimiento extraordinario. Pero que ese crecimiento no se manifieste en bienestar para la gente. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo de la terrena. Buena, ¿cuál es su opinión a ese respecto distinguido? Buenas noches, don Omar. Sí. Don Omar, la cosa va, pero muy mal. Muy mal. Muy mal va la cosa, porque mira, aquí en la terrena, usted sabe que la terrena es un polo turístico y la cosa está difícil. Sí, 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 es verdad. Sí, está difícil. No, si usted lo dice, si usted lo dice, porque yo sé que usted es una persona muy objetiva, se lo creo. No, 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 está difícil la situación, Omar. Bueno, pues esa es su opinión. Ya una llamada que dice que la cosa va muy mal, yo le puse mal, no le puse muy bien ni le puse muy mal, pero cada quien en esas dos respuestas o en esas dos preguntas, bien o mal, la cosa está bien o mal, el gobierno va bien o va mal. Anímense para que den su opinión. Mientras tanto, el Senado aprobó en segunda lectura esta tarde la necesidad de la reforma constitucional. Miren aquí, el Senado, que ya la había aprobado en primera lectura, dice, Senado aprueba en dos lecturas proyecto que declara necesidad de la reforma a la Constitución. Hay mucha gente que dice que hay problemas más prioritarios, que no era necesario reforma, pero bien. Otra llamada tenemos aquí, ¿el gobierno va bien o va mal? Según usted. Buenas tardes, Omar. Dígame. Omar, tiene que ir mal, pero para ellos está bien la economía del 5%, porque ellos están ganando suelos de 400. Está bien. Dos llamadas que dicen que el gobierno va mal. Entonces, le sigo diciendo que la normativa remitida por el Poder Ejecutivo fue aprobada con 25 votos de los 27 senadores presentes. En lo adelante, este proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación. En los trabajos legislativos de este viernes, el presidente de los senadores, Ricardo de los Santos, informó que el Senado de la República es la casa de la democracia y solicitó que sea incluido y leído un informe disidente presentado por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, representado por los diputados Danilo Díaz y Mayovanés Martínez. Bueno, entonces ya va la reforma, o sea, por lo menos ahora va a la Cámara de Diputados, pero ya el Senado la aprobó. Otra información que tenemos, pero la vamos a dar un poquito más adelante. Mientras tanto, yo quiero recordarles que nosotros llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña, el doctor Edgar Peralta Yoni, autopresto, un préstamo fácil, donde es fácil de tomar prestado. Aquí tenemos a nuestro amigo Buyuyo, nuestro amigo Buyuyo. Buyuyo, ¿el gobierno va mal o va bien? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien Buyuyo, ¿cómo está el gobierno, bien o mal? ¿Cómo está el gobierno, bien o mal? No, está bueno, está bueno. ¿Está bueno? Sí. Una que está bueno. Gracias Buyuyo. Dos que están mal y uno que está bien. Esto se le sigo diciendo. Doctor Frank Félix Ventura, cirujano ortopedista, traumatólogo, ubicado en el Centro Médico Nacional Salcedo Esquina, San Francisco. Constructoras y Solis, recordándole que quedan algunos apartamentos disponibles en la urbanización. Carmen Añil Bonó, ingeniero Olmedo Cava Romano, quien es el presidente de PRM en San Francisco de Macorís. Ferretería Gama. Ferretería Gama, horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas con precios especiales. Dichó autoservicio. Atención San Francisco de Macorís y zonas aledambia. Evite transporte de tránsito porque ya abrió sus puertas. El más moderno centro de alineación y balanceo. Bueno, tenemos otra llamada. ¿El gobierno va bien o va mal? Adelante. Es más bueno, está bueno el gobierno. Bueno, él dice que va bueno. Dos llamadas. Ahora se ha empatado dos a dos. Tenemos otra llamada. Déjame ver si no se me cae porque ahora se me está congestionando. Déjame ver. Que vuelve y marquen porque esto a veces se pone... Vamos a ver. ¿El gobierno va bien o va mal? ¿El gobierno va bien o va mal? Va mal. Va mal. Tres llamadas que el gobierno va mal y dos que va bien. Debo decirle también autorespuesto Rafi. Autorespuesto Rafi que está en la Avenida Libertad, esquina Salomé Ureña. Casi esquina. De Arenoso, Arenoso. ¿El gobierno va bien o va mal? Adiós, pero ven a Calma, que se va bien. Así es, Emil. Bueno, otra vez se empata. Gracias, Arenoso. Tres a tres. Tres que dicen que el gobierno va bien y tres que dicen que el gobierno va mal. Entonces, debo decirle, Constructora Conce, construyendo un hogar para cada Macorizano. Agencia de Viajes Félix, 42 años de servicio ininterrumpido, siendo la agencia número uno de todo San Francisco de Macorizano, el nordeste. Lebregan el papeleo migratorio consular y todos los relativos a reservaciones de hoteles. 27 de febrero, número 48. ¿El gobierno va bien o va mal? ¿Otra llamada? Omar, de aquí de Aguayo, va mal en sí, porque es que apagones por todas partes, una esclarecía. Ok, nada más, vamos a permitir nada más contestar si va bien o mal, porque tenemos que darle chance a los otros. Y vamos a evitar los comentarios, que cada quien emita su juicio. Entonces, le decía, Cibadón, la compañía de productos comestibles y de limpieza, Cibadón, está solicitando personal con experiencia en ventas en rutas de colmado. Los interesados, allá hay varios empleos, ahora que las cosas, algunos dicen que están mal, allá hay varios empleos que en lo que las cosas se arreglan, pues usted puede buscarse su comida por ahí. Puede comunicarse al 849-522-5236. Y el alcalde Alex Díaz y el ayuntamiento municipal llaman a no tirar basura en la calle y a mantener la limpieza, coopera con una ciudad limpia. Bueno, vamos a seguir llamando a ver qué dice la opinión de la gente. ¿El gobierno va bien o va mal? ¿Cuál de las dos? Otra llamadita buena, dígame su opinión, ¿va mal o bien? No, va bien, va bien, Omar. Va bien, otra vez se empata, esto está cerrado, otra vez se empata. Cuatro que dicen que el gobierno va bien y cuatro que dicen que va mal. Dice Meteorología, atención, en esta información que sale ahora, que preparen sus paraguas porque el fin de semana va a ser de mucha lluvia. Mírenlo ahí, para que se vayan preparando con tiempo y no haya que estar lamentando porque ustedes saben que las lluvias aquí dejan muchas pérdidas, a veces humanas, a veces materiales, inundaciones. Y bueno, es una situación que no quisiéramos lamentar, dice aquí esta información, que en distintas provincias del país, debido... Bueno, vamos primero con esta llamada. ¿El gobierno va bien o va mal, según usted? Va bien, el gobierno. El gobierno va bien, llegó a cinco. Ahora, los que dicen que el gobierno va bien, le pasaron con una a los que dicen que el gobierno va mal. Tenemos otra llamada. ¿El gobierno va bien o va mal, según usted? Va mal. Va mal, volvieron y se empataron. Esto está reñido. Esto se ha puesto reñido. ¿Otra llamada? ¿Otra llamada por aquí? Bueno. ¿Adelante? Se me cayó esa llamada. Es que a veces... Ah, pero parece que está todavía... Adelante. Buena. No. Aquí, ¿el gobierno va bien o va mal? Excelente, Edwin, va bien. Excelente, Edwin, de Tenares. Aquí, otra. Buena. ¿El gobierno va bien o va mal? Muy mal, con el costo de la luz, muy mal. Bueno, ahora volvió y se empató 6 a 6. Sé que dicen que el gobierno va bien y sé que dicen que el gobierno va mal. Vamos a ver quién gana, porque va encerrado. Cuando uno se le pasa al otro, ahí viene y empata. Veo que la población está valorando diferentes parámetros. Naturalmente, cada quien tiene derecho a tener su posición. Aquí tenemos otra llamada. ¿El gobierno va bien o va mal, según usted? Malísimo. Malísimo. Se pasó otra vez. Ocho que dicen que el gobierno va malísimo. No, siete. Siete a seis. Siete a seis, sí. Siete que dicen que el gobierno va malísimo o mal. Y seis que dicen que va bien. Vamos a ver cuál de los dos gana. Sí, porque van encerrados. Antes, yo hacía encuestas. Aquí tenemos. ¿Cómo dice usted que va el gobierno, hermano? Va bien. Va bien. Volvieron y se empataron. El que gane va a ganar es muy cerrado. Esto está como las elecciones de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump, que están súper pegados, súper cerrados, que no se sabe quién va a ganar. Eso es así. ¿El gobierno va bien o va mal? Próxima llamada. A ver, ¿cómo se define esto? Perdón. Porque hay aristas por donde cortar de los dos lados. Si usted se pone a analizar, hay cosas que están mal. Si se pone a analizar, hay cosas que están bien. Vamos a ver. ¿Cuál es su opinión? ¿El gobierno va bien? De Samaná. Ah, Samaná, dígame. De Samaná, dígame. Es Francisco su amigo. Ah, es Francisco. Caramba, usted tenía mucho que no me tiraba, Francisco. Se me dañó el móvil, pero lo conseguí otra vez el número. Ah, qué bien. A su orden siempre. ¿Cómo usted ve en Samaná que va el gobierno? ¿Bien o mal? Bueno, el gobierno va trabajando bien. Lo que necesita es más ayuda de los funcionarios. Ah, bueno. Ahí tiene otra llamada. Ahora se pasó con otra. Aquí tenemos otra llamada. ¿Cómo usted ve? ¿El gobierno va bien o mal? El gobierno va excelentemente. Ya, ahí está bien. Ahora se le pasó. Ahora son nueve a seis. Bueno, a siete. ¿Cómo usted ve? ¿El gobierno va bien o mal? Muy mal, muy mal. Muy mal. Ahí llegaron a ocho otra vez. Aquí tenemos otra. ¿Cómo usted ve? ¿El gobierno va bien o mal? ¿Cómo usted ve? ¿El gobierno va bien o mal? Va mal. Va mal. Bueno, llegó a diez. Ahora se le pasaron otra vez. Diez a nueve. Lo que dicen que va mal tienen diez. Lo que dicen que va bien tienen nueve. Esto se está aprestando. Esto no se sabe cómo va a concluir. ¿Cuál de las dos posiciones va a concluir? Aquí tenemos a don Luis, un viejo amigo que tenía mucho que no sabía. Don Luis, ¿cómo usted ve el gobierno? ¿Cómo usted? Excelente, Omar. Excelente. Ah, doña Carmen. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bien, bien, usted sabe. Claro, claro, claro. Un saludo a don Luis. Gracias, corazón, se me cuida. Igual. Bueno, aquí tenemos otra llamada. ¿Cómo usted ve que ve el gobierno? Juan. Juan. Adelante, Juan. Sí. Adelante, Juan. Sí. Digo, aunque usted está fuera del país, pero ¿cómo usted ve el gobierno? ¿Cómo usted está fuera del país? No quiere hablar. Después que llamo no habla. Bueno, ¿cómo usted ve el gobierno? Excelente. Excelente. Ya volvió y se le pasó. Está 11 a 10. 11 a 10 lo que dice que el gobierno está excelente. Otra llamada. No. Espérese. Ahí estoy repitiendo. Una sola llamada. Buena. ¿Cómo usted ve el gobierno? Excelente o bien o mal. Ah, dígame la Pascuala. Caramba, la gente de la Pascuala y Samaná están en acción. ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo usted lo ve? Excelentemente bien, pero falta ayuda de los funcionarios. Bueno, sí, veo que Samaná está quejándose de los funcionarios. La gente del gobierno debe de prestarle la opinión. No, ya se llamó. He de a una llamada. He de a una llamada. De a una llamada. De a una llamada. Buena acá. ¿Cómo usted ve el gobierno? Omar. Sí. Un dólar y 60. Pagó un dólar y 60. No, no, no. Dime cómo usted ve el gobierno. Si está bien, Omar. No, ya te voy a rechazar. Te voy a rechazar. No dijiste nada. Es decir, si el gobierno está bien o está mal. No he dado opinión. Vamos a simplemente... Por aquí. ¿Cómo usted ve el gobierno? El gobierno está súper bien. Bueno, súper bien. Ahí tiene 13. Otra llamada. Adelante. Por aquí. Adelante. Por aquí tenemos otra buena. ¿Cómo usted ve el gobierno? Bien, 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 perfectamente bien. Bueno, llega a 14. 14 a 11. Ya se está despegando un poquito. Lo que dicen que el gobierno está bien. Vamos con la próxima llamada. Lo que dicen que el gobierno va bien. Tienen 14 llamadas. Lo que dicen que el gobierno va más. Del siglo XXI, mi querido amigo, buenas. ¿Cómo usted ve el gobierno? Se pondrá mejor. Se pondrá mejor. Está bien. Está bien. Dice. Bueno, llegó a 15 llamadas. Entonces, por aquí tenemos otra llamada. ¿Cómo usted ve el gobierno? ¿Bien o mal? 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 Excelente. Excelente. Ya llegó a 16. Lo que dice que es excelente. Otra llamada buena. ¿Cómo usted ve el gobierno? Excelente. Excelente. Ahí llevan 17. Otra llamada por aquí. Buena. ¿Cómo lo ve? Buena. Buena, Macho Mar. Sí. Adelante. El gobierno va bien hasta ahora. Bueno, entonces, lo que dicen que el gobierno va bien. Tienen 18. Lo que dice que está más se han quedado en 11. Ya parece que le cogieron la delantera. Parece que lo que dice que el gobierno va bien. Ya es muy difícil porque quedan un par de llamadas, como quien dice. Están 18 a 11. Y nada, esto fue un tanteo. A ver cómo percibe la gente la situación. Me gusta que la gente se manifieste. Vamos con esta otra llamada. ¿Cómo usted ve el gobierno? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Ahí llegaron a 12. Los que ven el gobierno mal tienen 12. Los que lo ven bien tienen 18. Vamos a ver. Nos quedan par de llamaditas para ver cuál finalmente de las dos posiciones gana. Recordándole, aquí tenemos otra llamada. Mi amigo Milton, que vive en Nueva York, pero no sé si estará aquí ahora. Adelante, Milton, hermano. Bien, no estoy aquí, mi hermano, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, ¿y tú? Qué placer escucharte, hermano. Ya tú ves, yo te llamo. Está bien, ¿cómo tú ves que va el gobierno, Milton? Dice Milton que va bien, va bien, llega esa posición, llega a 19, 19 que dicen que el gobierno va bien y 11, 12 que el gobierno va mal. Aquí tenemos otra llamada, buena. Adelante. Malísimo. Dice él que malísimo, son 13. Entonces, el gobierno, lo que dice que el gobierno está bien, tienen 19, con una llegan a 20. Vamos a ver en estas dos llamadas. Me han puesto mensajes de voz, pero es con llamadas, es con llamadas, no es con mensajes. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas noches. ¿Cómo ve usted el gobierno? Mal. Mal. Llegó a 14. Los que ven el gobierno mal, llegó a 14. Y los que ven el gobierno bien, tienen 19, están ley de una para llegar a 20. Nos quedan un par de llamaditas. Vamos a ver acá. ¿Cómo usted ve el gobierno? Adelante. Tienen que hablar de inmediato. Él lo ve bien. Bueno, entonces llegaron a 20, 20 a 14. Aquí hay uno que ya me había llamado. Este que me está llamando ya me había llamado, es de una sola llamada. Era una sola llamada. Aquí hay uno que tiene nueve llamadas perdidas. Ojalá pueda llamar, que lo estoy viendo ahí. Me excusa. El men. Men, vine de donde es Jorge Luis. Aquí está el profesor Paredes de Villarriba. Aquí está el profesor Paredes de Villarriba. El gobierno está muy bien, Omar, muy bien. Dice Paredes que el gobierno está muy bien de Villarriba, 21 a 14. Entonces, ya vamos a dejarlo ahí. Lo que dicen que el gobierno va bien, sacaron 21 votos. Y lo que dicen que el gobierno va mal o muy mal, sacaron 14. De modo que la gente del gobierno ganaron aquí y bueno, pero lo que entienden que el gobierno va mal, para la situación, sacaron mucho voto. Lo que indica que hay muchas cosas que el gobierno, y debe de prestarle atención a ese tipo de pensamiento y de opinión de la población. La gente habló mucho de los apagones, de la caretía de la energía. Eso fue lo que más vi que argumentaron. De modo, señores, que agradecido, esto es un pulso. De vez en cuando haremos esto. Tomaremos esos pulsos a ver cómo, qué piensa la población sobre ese y otros temas, otros temas de interés. Así de sorpresa, sin avisar, le vamos a tomar el pulso.